Gracias, con tenisimes, topicalisimo, no me gusta la palma, no me gusta la palma, arriba, así, y eso Nuestro amor se derrumbó, ya nada puedo hacer, nuestro castillo de cristal no pudo resistir Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer, y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Y la distancia pudo más que nuestro puro amor, solo recuerdos quedarán pero no volverán Y esos besos que te di no los podré olvidar, y tus caricias quedarán clavadas en mis ejes ¡Eso me gusta! ¡Arriba! ¡Se suene! ¡Así! ¡Eso! ¿Cómo está la gente linda de los brillanísimos, las palmas? ¡Arriba! ¡Eso! Nuestro amor se derrumbó, ya nada puedo hacer, nuestro castillo de cristal no pudo resistir Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer, se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Y la distancia pudo más que nuestro oscuro amor, solo recuerdos quedarán pero no volverán Y esos besos que te di no los podré olvidar, y tus caricias quedarán clavadas en mis ejes Y esos besos que te di no los podré olvidar, y tus caricias quedarán clavadas en mis ejes Y esos besos que te di no los podré olvidar, y tus caricias quedarán clavadas en mis ejes Música 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 Gracias por ver el video.